Un conato de incendio en el barrio Nueva Libia dejó la noche de ese miércoles cuantiosas pérdidas materiales en una vivienda. La ampliación con Jimmy Romero. Un cortocircuito en una de las viviendas del barrio Nueva Libia dejó casi reducido en cenizas la propiedad de Doña Modesta Cruz Urbina cuando la conexión eléctrica de uno de los cuartos de la vivienda tomó fuego y quemara un colchón, así lo relataron los vecinos. Ayudé a sacar las cosas, amigo. Sí, ayudé a sacar las armas, ¿sabes dónde está? No habían detectado dónde estaba el fuego, ¿sabes dónde estaba? Un colchón. Ellos echaron agua, pero cuando yo levanto el colchón le digo, ahí está el fuego, echemosle agua. Al lugar de los hechos se hizo presente una unidad de los bomberos unificados del Ministerio de Gobernación para sofocar la emergencia en la que también la ciudadanía ayudó a evitar que no se propagara el incendio a las viviendas vecinas. También para resguardar el orden se hizo presente una patrulla de la Policía Nacional. Jimmy Romero, Acción.